Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy en Gusta Montón te muestro una técnica súper sencilla para hacer lazos pequeñitos en pocos segundos. Para ello vamos a necesitar cinta delgada de cualquier material. En este caso voy a trabajar con una cinta de medio centímetro. Podemos usar una más estrecha. Y sin cortar ninguna medida vamos a poner la cinta en los dedos de esta manera. La vamos a poner así. ¿Ven? Vamos a sacar los dedos índices y vamos a poner la derecha por detrás de la izquierda. Así. Esto lo vamos a pasar hacia abajo, como haciendo un nudo. Así. Apretamos un poco. Y ahora lo que tenemos que hacer es tirar de los extremos para hacer el tamaño de lazo que queramos. Por ejemplo, si lo queremos hacer así pequeñito, volvemos a tirar un poco y seguimos dando ese tamaño. Ya cuando tengamos la medida, cortamos lo que sobra y quemamos los extremos. Y como siempre espero que hayan disfrutado de este tutorial. Si quieren ver más tutoriales de accesorios para el cabello, solo tienen que pinchar en la pantalla o buscar abajo en la descripción de este video el enlace a mi canal. Ahora como siempre me despido, les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. 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 Gracias.